¡Gloria a Dios! Vamos al capítulo 2, versículo 10 al 30, hacia el estudio Vamos a pedirle a nuestro hermano Juan Luque que lea los primeros versículos de 2 Samuel 2 Adelante Pastor Juan Capítulo 2, versículo 10 en adelante Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén De 40 años era Isbosed, hijo de Saúl Cuando comenzó a reinar sobre Israel Y reinó dos años Solamente los de la casa de Judá siguieron a David Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón Sobre la casa de Judá Siete años y seis meses Agner, hijo de Ner, salió de Anaín a Gabaón Con los siervos de Isbosed, hijo de Saúl Y Joab, hijo de Sarbia y los siervos de David Salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón Y separaron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado Y dijo Agner a Joab Levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros Y Joab respondió Levántense Vamos a orar Padre, gracias te damos Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia Ahora ponemos esta palabra La enseñanza de este momento Para que tú te glorifiques y utilices a cada uno de los que vamos a intervenir Para gloria y honra de tu nombre Amén y Amén Toda la gloria sea para el Señor Hay cosas que hacemos que Dios nos ha mandado Y en lugar de producir gozo, alegría, victoria Traen derrota, tristeza y dolor Nadie mandó a Agner a que eligiera como rey Pusiera de rey a Isbosed, hijo de Saúl Nadie le dijo que hiciera eso Se le metió el diablo en la cabeza Inventó esa cosa Nombró a un rey sobre Israel Sin que nadie lo mandara No consultó con Dios No consultó con David No consultó con los sacerdotes No consultó con nada Muchas veces Nos pasan cosas adversas Fracasamos Sufrimos vergüenza, tristeza, dolor Pérdidas irreparables Por no consultar Luzbel, un ángel tan importante No consultó con nadie A él se le metió el diablo en la cabeza Y Luzbel dijo Yo puedo ser igual a Dios Yo me encaramos sobre las nubes Y yo voy a ser igual al altísimo Lo único que tengo que encaramarme sobre las nubes No tenía avión No tenía helicóptero Pero él se le metió el diablo en la cabeza Y él quería saltar sobre Dios Y ponerse allá arriba Sobre las nubes Para ser semejante al altísimo Terminó convertido en un espanto para siempre Nadie quiere andar con el diablo Porque es un espanto Nadie quiere ponerle por nombre a su hijo Luzbel o Lucifer o Satán Porque son nombres repulsivos Tan lindo que era Luzbel significa bella luz Este pobre muchacho Hijo de Saúl Escapó que no lo mataran allá Como mataron a Saúl Como mataron a su hermano Jonatán Mataron a sus hermanos allá Y él escapó porque no estaba en ese lugar Dios le preservó la vida Pero en lugar de mostrarle gratitud al Señor Se ensoberveció contra Dios Se pusieron de acuerdo Apner e Isboset Fue nombrado rey Y no duró nada Apenas duró dos años en el reino Porque eso no venía de parte de Dios Lo que es de Dios Permanece Lo que no es de Dios Se desvanece A veces un muchacho se enamora De una muchacha que acaba de llegar a la iglesia Acaba de llegar al barrio No sabe quién es Por qué está en este lugar Por qué se ha venido De su pueblo De su familia Llegó, se enamoró Y ya está listo Es que ya me voy a casar Porque a mí me agrada Es que a mí me gusta Y así hace el hombre Así hace la mujer Cuántos errores terribles cometemos En el camino de la vida Por no consultar El versículo 10 dice De cuarenta años Era Isboset Hijo de Saúl Cuando comenzó a reinar Sobre Israel Y reinó dos años Solamente Los de la casa de Judá Siguieron a David David había sido nombrado por Dios Había sido ungido como rey Aún estando Saúl en vida Él fue ungido como rey Pero no se fue de las primeras No es que se murió Saúl Y ahora me vuelvo loco Aquí el rey soy yo Porque gané las elecciones A mí me eligió el varón de Dios El profeta de Dios Me echó aceite en la cabeza El rey aquí soy yo David no hizo eso Solamente la casa de Judá Una pequeña tribu La tribu de Judá Siguieron a David Y David no No se molestó No reclamó No peleó con nadie Aunque estaba ungido por Dios A través del sacerdote Del profeta Samuel Pero él no reclamó nada La Biblia dice que Honra es del hombre Pasar por alto La ofensa Cuando a ti te ofendan Ríete Ríete del diablo Como se reía Elía De los falsos profetas De Baal Si a ti te dicen algo Y tú te molestas Ah pues comienzan por ahí A seguirte inquietando Ah como que no oyes Ah como que no te das cuenta No le des importancia A un perro Si te ladra Tú no eres perro No te vas a poner En cuatro patas Jau jau A ladrarle tú también Te salen orejas Y te sale cola Si el perro te ladra Sigue tu camino Que el perro sabe A quien le ladra Que el Señor Reprenda al diablo Y fue el número De los días Que David Reinó En Hebrón Donde Dios Lo había mandado Siete años Y seis meses Siete años Y medio Estuvo allí En Hebrón Reinando Hermano De lo más tranquilo Que me toca reinar Sobre una pequeña Tribu La tribu De Judá Bueno voy a reinar Sobre la tribu De Judá No todos tenemos La bendición De tener una iglesia Grande Como la de Paul Young y Cho De un millón De personas Yo No lo envidio Si hay un pastor Que tiene una iglesia De cincuenta mil Personas Yo No lo Envidio Si hay un pastor Que tiene una congregación De diez mil Personas Oro por él Lo bendigo Y lo compadezco Yo No lo Envidio Yo estoy contento Con un pequeño Rebaño Con una pequeña Congregación A la que yo Puedo abrazar Por la que yo Puedo orar Que no se me va A olvidar De mi mente Orar por mi hijo Juan Luque Orar por el jefe De bloque Egararia Orar por nuestro hermano Alfredo Maestre Mi congregación Es una congregación Chiquita Pero eso Los tengo yo Amados hermanos En el regazo Eso los tengo yo Aquí en mi corazón Jesucristo Jesucristo nos dio ejemplo En todo Jesucristo tenía Un pequeño rebaño De doce hombres Y con esos doce hombres Él era feliz Entraba Salía Dormía con ellos Comía con ellos Los preparaba Los corregía Los enseñaba Los amonestaba La biblia dice Ejemplo en todo Os he dado Para que como yo he hecho Vosotros También hagáis El hermano Puerta Dios lo trajo aquí Un pequeño rebaño Lo entregó En manos De un hijo espiritual Se fue a hacer la obra Por los pueblecitos Los caceríos Alrededor Dejó los caceríos Los pueblecitos En manos De sus hijos espirituales Se fue por toda Venezuela Dejó Venezuela En manos De sus hijos espirituales Se fue a Sudamérica Dejó Sudamérica En manos De sus hijos espirituales Se fue a Centroamérica Igual A Europa Igual A Asia Igual A África Igual Hoy estamos En los cinco Contientes Aleluya Pero el hermano Puerta No está reventado Ay porque tiene Una iglesia De diez mil personas Se me van a descarriar Me la van a dividir Que va a estar dividiendo Nada Si yo tengo una iglesia Chiquita Nadie me la divide ¿Por qué? Porque estoy en guardia Estoy vigilante Yo estoy viendo A mis hijitos espirituales Y defendiéndolos De cualquier vagabundo Que los quiera confundir ¿Estás de acuerdo? Cielito Amén David Había sido ungido Por rey De todo Israel Pero Está pastoreando Un pequeñito rebaño Y no peleó Con nadie No reclamó Nada Día conmigo Todo tiene su tiempo Todo tiene su tiempo Nacemos Nacemos pequeñitos Para poder crecer Allí estaba David Prácticamente Pastoreando Un pequeño rebaño Las dos Más pequeñas Tribus de Israel Eran la tribu De Judá Y la tribu De Benjamín Y él estaba Él estaba reinando Sobre Sobre una Solita Tribu Ni siquiera Sobre las dos Más pequeñas Sino sobre La pequeñita Tribu De Judá Allí veo yo Amados hermanos Mansedumbre Humildad Visión Esperar Con paciencia En la misericordia Y en la bondad Del Señor Todo tiene su tiempo Si a ti te han profetizado Que vas a tener Un gran ministerio Créele a Dios Pero no te vayas De las primeras No te pongas A pelear Con el pastor No pastor Usted no sabe nada Usted no sabe Que a mí me profetizaron Que voy a tener Un gran ministerio Yo voy a tener Un pastorado A nivel continental Pastor Usted es un pastor Chiquito Yo soy Mire yo voy a ser Un pastor muy grande No haga eso Porque está echando A perder La profecía Si usted se enferma En la mitad del camino Dios No lo va A utilizar Versículo 12 Diga conmigo Apner Hijo de Ner Apner Hijo de Ner Salió de Manajim Salió de Manajim Para donde salió De Manajim Agabaón Agabaón Con los siervos De Isboset Hijo de Saúl Apner Mis amados hermanos Es un general Es un hombre Que había estado Al lado de Saúl Y él dijo No yo no voy a perder El cambur Murió Saúl Yo pongo a su hijo Y sigo siendo Yo voy a ser El ministro De defensa Vitalicio Porque yo lo puse Por rey Y él tiene que Nombrarme a mí Ministro De defensa El amor al dinero Es la raíz De todos los males No te vayas De las primeras Por la codicia Por el amor Al dinero Mi último versículo Es el versículo 13 Diga conmigo Y yo Hijo de Sarvia Y los siervos De David Y los siervos De David Salieron Salieron Y los encontraron Y los encontraron Junto al estanque De Gabaón Junto al estanque De Gabaón Y separaron Los unos Y separaron Los unos A un lado Del estanque Y los otros Y los otros Al otro lado Al otro lado Comienzan Los enfrentamientos Mis amados hermanos Por causa De la ambición Por causa De la codicia Usted sabe Usted sabe Cosa triste Cosa terrible Una guerra civil Donde hermanos Se enfrentan A sus hermanos Paisanos A paisanos Lo que está sucediendo Hoy allá En Siria Matándose Los sirios Unos Contra otros Ya Ha caído Un cuarto De millón De sirios Matados Por sus propios Hermanos Los otros Sirios Vecinos Matando A los vecinos Sale Abner Mis amados hermanos Con la gente De Isboset Y sale Por allá Entonces Yoab Con la gente De David A que salen Salen A enfrentarse Donde los encuentre Van a saber Que nosotros Tenemos un rey Que se llama Isboset Los otros Decían A nosotros No nos van a amedrentar Porque nosotros Tenemos un rey Nombrado por Dios Que se llama David Que tenemos Que enfrentarnos Pues nos vamos A enfrentar Pero porque Tiene que enfrentarse Una parte De la iglesia Contra la otra Parte Los viejos Contra los jóvenes Los jóvenes Contra los viejos Los varones Contra las mujeres Las mujeres Contra los varones Eso no puede ser No debe ser Porque a paz Nos ha llamado El Señor Mirad Cuán bueno Y cuán delicioso Es habitar Los hermanos Juntos Y en armonía Imagínese usted Que nosotros Estuviéramos aquí Divididos Mi Juan Como es joven Entonces Alzao Contra nosotros Los cabeza Blanca No No puede ser Mi Juan Amados hermanos Es parte Del pueblo Del Señor Nosotros Somos parte De la familia De Dios A sus hermanos A sus hermanos Como superiores Como superiores A él mismo Escrito está Cada uno Ayudó a su vecino Y a su hermano Y a su hermano Y a su hermano Como le digo A su hermano Esfuérzate Gloria a su hermano Gloria a Dios 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 Dios nos bendiga Mis amados hermanos De verdad Una lección Muy importante Tomar decisiones Precisas Y que sean Dirigidas Por el Señor Vemos los desastres Lo decía bien Nuestro hermano Puerta El desastre Que se causa Por irse De las primeras Por tomar decisiones Ligeras Lo contrario Con lo que hizo Agner Con lo que hizo David David Cuando se iba a mover Él oraba Y le pedía a Dios Dirección Y Dios le decía Vete para allá Vete para acá Agner toma una decisión Muy pero muy Tremenda Y eso causó Un problema De una guerra Se planteó Una guerra Civil Una guerra civil Por eso que es importante Nosotros saber Que es lo que Que es lo que hablamos Porque nuestras palabras O pueden producir Paz O también pueden producir Una desgracia Y aquí vemos De que llegó el momento De enfrentarse No hay necesidad De llegar a tal extremo Siempre que nosotros Busquemos la paz Pero el problema Está que aquí Tanto de un bando Como del otro Pues querían pelear Y vemos aquí Agner Y a Joab Con el propósito De hacer De hacer Un tipo De Como le digo Como un arreglo Un arreglo pacífico Para ver Si no había necesidad De enfrentarse A una pelea Entre hermanos Entonces Sucede Que les propuso Fíjense lo que dice El versículo 14 Y dijo Agner A Joab Levántense ahora Los jóvenes Y maniobren Delante de nosotros Y Joab Respondió Levántense Ese fue Joab Perdón Agner Le dijo a Joab Bueno Vamos a ver Cómo salimos Tú pones los tuyos Y nosotros ponemos Los nuestros Y nosotros vemos Desde aquí Ah Pero a quienes agarraron A los jóvenes A los jóvenes En la guerra Quienes son los que mueren Los soldaditos Los soldaditos Pues aquí bueno Vamos a poner Los jóvenes Que se maten Entre ellos Y nosotros los vemos Ajá Nosotros Como una gallera Pues Ajá Hermanos queridos Y eso es el trabajo Del diablo Echarnos a pelear Para el reírse Total No le van a hacer Nada a él Sino que Justamente El daño Va a ser entre hermanos Ningún pleito Es bueno Todo pleito Es malo El hermano Puerta Siempre dice Que mejor Un mal arreglo Que un buen pleito Porque De los pleitos El que gana Es el diablo Y los abogados Que bueno Es buscar Todo lo posible De buscar la paz Pero cuando Una gente Se le mete el diablo De guerrilla Hermano De pelea Mire aunque Lo llamen Le digan De una manera De otra No porque Ya tienen En su corazón Ese demonio De guerrilla Ese demonio De estar peleando Con todo el mundo Y aunque haya alguien Por favor Vamos a arreglar Esto pacíficamente Vamos a conversar No es que yo estoy bravo Esto se va a arreglar Así Porque no puede ser Que me digan Eso de mi Y empiezan Hermanos Con una guerrilla Y dice la Biblia Que cuando Levántese Ahora los jóvenes Y maniobren Delante Que era maniobrar Pues matarse Entre ellos Matarse Entre ellos Y Jehová Respondió Levántense El 15 Dice Entonces Se levantaron Quienes se levantaron Los jóvenes Los jóvenes Los inexpertos Los nuevos creyentes Claro Para utilizarlo Como carne Cañón Como dice la gente Que tremendo Hermano Cuando Algunas personas Ellos forman El pleito Ellos forman El pleito Es como los muchachos En la juventud Que nosotros Poníamos a pelear A dos muchachos Así Tan fácil Ponían frente A frente Y les decíamos Ahora Vamos a ver Escupan aquí Y entonces Cuando escupía La saliva Uno quitaba la mano Y le caía al otro Y se formaba un pleito Y el que El que formaba el pleito Salía corriendo Y dejaba el pleito Planteado ahí Hermano Los perros De la guerra ¿Los que hacen eso? Venden armamentos Venden los armamentos Sucede que ellos Están muy tranquilos En sus oficinas Gozándose En buenos hoteles Comiendo buena comida Buenos carros blindados Mientras que Los pobres Jóvenes Los que Son como Digo yo Como los Los sirvientes Son los que Pierden ¿Cuántos Cuántos soldados Regresan a su casa Heridos Sin pierna? Algunos regresan Muertos Los hijos De ese soldadito Lo están esperando Pero en vez de Recibirlo Con honores Con honores Porque recibirlo Vivo es un honor Es una honra No hermano Lo reciben Es llorando Porque viene muerto Ahora Los que formaron El pleito ¿Cómo están ellos? Feliz Por eso es que nosotros Tenemos que luchar Contra todo Todo Lo que se llame Guerra Discordia Pleito Porque eso proviene Del diablo Que el señor Lo reprenda Entonces se levantaron Y pasaron En número Igual 12 y 12 Si señor 12 de Benjamín Por parte de Isbosé Hijo de Saúl Y 12 De los siervos De David Vamos a ver Quienes son más machos Hermanos queridos Lógicamente Son jóvenes Ninguno Se iba a dejar Del otro Nosotros no estamos Para eso Nosotros estamos Siempre para pacificar Y esto Hace mucha falta Dentro de nosotros El pueblo del señor Cuando le llega Una persona Y empieza No que mire Que fulano De tal Que no sé Y yo quiero Arreglar ese problema Y voy al abogado Y llamo a fulano De tal No Lo que hay que orar Orar Y pedir Que Dios nos diría Que Dios meta su mano Ahorita en Venezuela Con todo lo que se dice Nosotros lo que hacemos Es orar Orar La bomba nuestra Son la oración El ayuno La intercesión Para que Dios No solamente por Venezuela Sino por todos los países Que haya paz Porque el pueblo de Dios Pedimos paz Pedimos paz Pedimos paz por Israel Por el pueblo santo Jerusalén Pedir por la paz De Jerusalén ¿Por qué? Porque es el mandato De Dios Entonces No provoquemos Nosotros Pleitos Cuando usted Se pone A llevar chime De un lugar a otro O yo me pongo Hablar mal de otra persona Eso se va regando Y se forma un pleito ¿Quiénes son los que sufren? Los jóvenes Los nuevos creyentes Que vienen a la iglesia Buscando paz Vienen buscando algo nuevo Y lo que se consigue Es un chisme Lo que se consigue Es un pleito Entonces ¿Por qué? Por culpa De aquellos que les gusta Estar causando problemas Nosotros A esos nuevos creyentes A esos jóvenes Que vienen Vamos a atenderlos Vamos a prepararlos ¿Para qué? No para que estén peleando Sino para que nos ayuden A conquistar El reino de los cielos Conquistar Las almas Para el reino de los cielos Que es mejor Que estarse peleando Así que No tenemos tiempo Para pelear Tenemos tiempo Para predicar El evangelio Así que el llamado Es para todos Dejen los pleitos Dejen estar peleando Con su esposo Con su esposa Procuren Demeter a Jesucristo Que es el rey de paz El príncipe de paz Si Jesucristo está en el matrimonio En el hogar Ahí hay paz Cuando sacamos a Cristo Indiscutiblemente Llega La derrota Llega Todo lo malo Que Dios nos ayude Hermanos queridos Para siempre seguir la paz Porque sin paz Y sin santidad Nadie verá al Señor Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Gloria a Dios 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 Gloria al Señor Jesucristo Gracias a Dios Dios bendiga a nuestro hermano Puerta A nuestro hermano Juan Luquez A nuestro hermano Juan Van Gracias al Señor Me corresponde el texto 18 y 19 Dice la siguiente manera Estaban allí los tres hijos De Sarvia Joab Abisai Y Azael Este Azael Era ligero De pies Como una gacela Del campo Y siguió Azael Tras de Acner Sin apartarse Ni a derecha Ni a izquierda De verdad estamos haciendo Un análisis De esta gran confrontación En Israel Precisamente con sus hermanos Pues a raíz Ya nosotros conocemos La historia De que Dios Eligió Al rey David Como rey Sobre Israel Y sobre Judá Nosotros notamos Haciendo un seguimiento A Acner Amados Y veríamos A Isboset Este Acner Siendo un general Del ejército La intención De él Era Llevarse por delante Al que fuera Con tal de mantener Un estatus Social Que lo mantenía Como el general Del ejército Y toma Isboset Nosotros notamos Que Isboset Prácticamente fue manipulado Por él Cuando fue tomado Para ser los rey Precisamente amados Sobre Israel Y ellos En medio de todo esto Nosotros notamos Que en medio de todo esto Mire Cuando una persona No respeta La 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 parte de trabajo Hablemos ministerialmente Hablemos socialmente Políticamente En el ámbito Donde Dios Ponga a nosotros Trabajar Cuando una persona No toma en cuenta Y no respeta A los superiores No crea que Él va a causar Una división O va a levantar Un pueblo Una nación Una iglesia Porque él Generalmente Está pensando En los bienes Ministeriales O en el crecimiento De algo Él está pensando En él mismo Y lo triste Del caso Es que nosotros Lo vemos a él Asesinando A uno de los hermanos Que lo perseguían A él mismo Porque era ligero De pies Como dice la palabra Y cuando él Vio que lo perseguía Fíjese que en el mismo Transcurso del camino Ahí lo deja muerto Sin mirar que iba Detrás de él También en la batalla Entonces lo que uno Nota es esto Amados Cuando una persona Causa divisiones En cualquier ámbito De la vida Pero hablemos Generalmente De la iglesia Él generalmente No va a pensar En una iglesia Como tal Ni en el crecimiento Sino que él está pensando Personalmente A costa de que pueda Lo de Judá Lo de Judá ¿Qué es lo que hay que hacer? Si una persona Generalmente Yo de verdad Amado Yo con todo el respeto Que se merece Nuestro Nuestro pastor Y mi hermano Juan Luque Yo felicito Yo sé que esto viene De Dios El trabajo que se está Haciendo con los evangelistas Nacionales Yo me alegra eso Amado Ya nosotros Comenzamos Yo soy jefe de zona Para la gloria de Dios Y trabajo con tres Pastores Tres evangelistas Nacionales Y nosotros Nos metimos en amor Para que ellos Obtuvieran Su legado Pues su trabajo Que van a hacer Y de inmediatamente El sábado Hicimos una reunión De emergencia Con el pastor Anciano Que es nuestro hermano Francisco Bambel Y los pastores Que trabajamos con ellos Hicimos eso En capié De que a ellos Hay que ponerlos a trabajar Como Dios lo manda Y es una razón Esto amado ¿Qué vemos nosotros En esto del crecimiento Y de esa expansión De los evangelistas En Venezuela? Nosotros nos damos cuenta Que no estamos pensando En bienes personales Nosotros estamos pensando En el crecimiento De la iglesia Estamos pensando Amado Que debemos reconocer Que la santería Que la brujería Y que los demonios Del diablo Que Satanás Ha vaciado su basura Sobre Venezuela Y que nosotros De Venezuela Debemos reconocer Que si estamos En una guerra De la iglesia Pero la guerra De nosotros Es contra Satanás Que el Señor Lo reprenda Contra las basuras Del diablo Que nos sembraron En el país Que han alcanzado La condición En que nosotros estamos Y yo lo digo Amado Delante de Dios Con la condición De la palabra Y por el Espíritu Santo Yo siento su poder En esta mañana Venezuela puede cambiar Y Venezuela puede dar Un giro grande Cuando nosotros Como iglesia Nos levantemos Contra la fuerza Del diablo Y lo venzamos Tendremos una iglesia Una Venezuela En victoria Amado Que puede dar Un giro grande Que otros países Se nos van a ver Nos van a ver a nosotros Con algo diferente La gloria de Dios Gracias al Señor Jesucristo Cuando nosotros Como iglesia Amados Como llamado De Dios Amados Sin pensar En liderazgo Si no solamente Pensando en una nación Grande que somos Nosotros como Venezuela Nos levantemos Yo felicito Yo sé que esto Es de Dios Amado Que los evangelistas De Venezuela De la obra Luz del mundo Cada quien va a tener Su lugar de trabajo Su iglesia Cuando cada uno Tenga la iglesia Nosotros no seremos Multiplicados por 10 Si no sin número En una bendición grande Y yo le digo Que las naciones vecinas Que hoy nos critican Mirarán a Venezuela Y mirarán a la iglesia Porque se van a dar cuenta De que las partes Venezolanas Más progresadas Que vamos a tener Con radio Con más televisión Y con más iglesia No va a ser el mundo Sino que va a ser la iglesia Porque el cambio general Lo van a ver ellos En nosotros La gloria de Dios Amado Gracias al Señor Jesucristo Gloria a Dios Dios nos bendiga a todos Dios bendiga a todos Los amigos Los hermanos Que están en sintonía De este prestigioso programa Bendito sea Dios Saludamos a los hermanos Del campo Amén A todos los que están oyendo Y viendo Este programa maravilloso Bueno Vamos a continuar aquí Y dice el verso 20 Y miró atrás Acner Y dijo No eres tú Osael Y él respondió Si Entonces A él le dijo Apártate A la derecha O a la izquierda Y echa mano De alguno De los hombres Y toma para ti Su despojo Pero Osael No quiso apartarse Despojo de él Bueno Estamos analizando Una enorme batalla Gloria a Dios No han terminado La batalla Pablo Le dijo a Timoteo Pelea La buena batalla De la fe Aquí tenemos hermano Un hombre Peleando Por su lado Con Dios Respaldado por Dios David Hermano Bendito sea el nombre Del Señor Nunca faltará Gloria a Dios Quien se levante Contra ti Si Dios Te ha levantado Si Dios Te ha puesto allí Levántese Quien se levante Contra ti Dios te guardará Dios te defenderá No le temas al adversario No faltará alguien allí Porque siempre Cuando el hombre de Dios Escogido por Dios Y Dios lo usa Y Dios lo respalda No faltará allí Alguien que quiera Hermano Hacerle la guerra Alguien que quiera Hacerle la guerra Es que Aner Solo buscaba fama Buscando cargo Hermano querido Sin importarle Los daños Que iba a causar En el pueblo Pero allí estaba Un hombre valiente Como David Gloria a Dios Que no retrocedió Bendito sea Dios Se enfrentó Al enemigo Hermano querido Y Dios lo defendió Dios lo guardó Dios le dio la victoria Porque si Dios Con nosotros Quien contra nosotros No tengas miedo No temas líder Tú que Dios Te ha puesto allí En la obra Él te guardará Él te defenderá Y nadie podrá Contra ti Porque eres el que Quita reyes Y eres el que pone reyes No temamos Sigamos adelante Luchando Pero luchamos Una batalla Con fe Luchemos hermano Con estrategia No nos alborotemos Tan feo Con este arnés Gloria a Dios Este hombre Se volvió loco Apoyando Al que estaba En contra Hay hermanos En la iglesia Que faltan Que se ponen En contra Del ministro Siempre se levantará Allí Por alguien Que quiera Quitar al ministro De allí Nos faltará Un intruso Otro arnés Por allí Con pinche Con pinchándose Con el otro Gloria a Dios Para apartar Al siervo Del señor Nadie nos podrá Apartar de allí Hermanos caridos Porque si Dios Nos ha puesto Estará dispuesto Para ayudarnos Sea en la forma Que sea Confiemos en él Y aunque el diablo Se levante Con sus ejércitos Dios nos podrá Defender Dios nos guardará Y saldremos victoriosos Si peleamos la batalla Con fe Y no perdemos La confianza en Dios No nos creamos Que estamos solos No estamos solos Amén Dios está con nosotros Para defendernos Y aunque se levanten Miles Acné Que se levante Nadie nos podrá Derrotar Porque la batalla Es de Jehová De los ejércitos Dios nos bendiga Dios nos guarde Dios prometió Defendernos Y nos ayudará Amén Vamos ahora A la conclusión El doctor Jaime Vance Puertas Tiene su Biblia abierta En Santiago capítulo 1 Nos vamos al libro de Santiago Capítulo 1 Vamos a estudiar Vamos a estudiar el versículo 8 y 9 Allí el doctor Puertas Ya está listo Para enseñarnos Lo que Dios tiene Para ti Y para mí El día de hoy Nuestro hermano Lester Da lectura a la palabra Del Señor Amén Vamos a leer Amén Vamos a leer con la bendición Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El hombre de doble ánimo Santiago hermano de Jesucristo Sabe lo que dice Cuando el dice El hombre de doble ánimo No es un hombre que tiene ánimo Y más ánimo Y más ánimo Y más entusiasmo No, no, no Doble ánimo Es como un garabato Es el hombre que tiene el ánimo Para allá Y el ánimo para atrás Es el hombre que comienza algo Y no lo termina Se inscribe en la universidad Para estudiar abogacía A los seis meses al año Dice No, yo creo que yo soy mejor en medicina Y luego se cambia para la medicina No llega el tercer año Yo creo que la abogacía Me va a cuadrar mejor No, yo creo que la química Y pasan los años Se gradúan los que entraron Detrás de él a la universidad Y él continúa improvisando Como la ola del mar De aquí para allá Y de allá para acá El hombre de doble ánimo Es el que tiene una novia blanca Y está soñando con la negra Y tiene una morena Y entonces dice Yo creo que las blancas son mejores El hombre de doble ánimo Es el hombre, amados hermanos Incontante Nada lo termina Comienza una carrera Y la deja por la mitad Emprende una familia Un hogar Y ya cuando tiene dos Tres muchachos Entonces se va con la sirvienta Se cambia por la secretaria Por la compañera El hombre de doble ánimo Es inconstante Es inconstante En todos sus caminos Sale para Caracas Y se devuelve en la mitad No, yo creo que mejor Cojo para Barquisimeto Y cuando va por Barquisimeto Pero si yo me fuera Puerto Cabello Que allá hay agua de coco El hombre de doble ánimo Es el hombre que un día Se entregó al Señor Y cuando ya Nos imaginábamos Que se iba a bautizar De repente Dice Hermano Yo no entendía Mi religión ¿Cómo voy a entender Esta otra? El hombre de doble ánimo Es inconstante En todos sus caminos La Biblia nos habla De una mujer Que iba por el camino bueno Era la esposa de Lot Dios tuvo compasión de Lot Por amor a su tío Abraham Y se presentaron dos ángeles Y hablaron con él Y le dijeron Escapa por tu vida No mires hacia atrás Ni te pares en el camino Nosotros vamos a destruir Estas ciudades de Sodoma Y de Gomorra Escapa por tu vida Y como no se daba prisa Lo agarraron por la mano Y lo sacaron de la ciudad Atrás va su hija menor Seguramente agarrada de la mano Más atrás La mayor Y más allá La esposa Agarrados de la manito Para no desviarse Del camino de la vida Están escapando De la condenación La misericordia de Dios Fue tan grande Que los ayudaron A salir de la ciudad Ah pero cuando ya van Lejos La mujer Era de doble ánimo Y a espaldas De su marido Dice la Biblia Que miró Hacia atrás A espaldas De su marido Eso significa Que era De doble ánimo Ánimo Doblado Ánimo Garabato Vas para adelante Escapando De la quemazón Del infierno Pero no está Conforme Ella va Hacia adelante Y miró Hacia atrás Y dice la Biblia Que se volvió Una Estatua De sal Un muñeco De piedra Me imagino A la muchachita Diciéndole Una a la otra Mamá se puso Dura Mamá se puso Dura Y le dicen Al papá Papá Mamá se puso Dura Ustedes quieren Ponerse duras También como una Piedra No papá Que el Señor Nos guarde Suelte a su mamá Y siga Hacia adelante No mire Hacia atrás La Biblia Dice que El que pone La mano En el arado Y mira Hacia atrás No es Apto Para el reino De los cielos Debemos poner Nuestra mirada En Cristo Mirar hacia arriba Y mirar Hacia adelante El hombre De doble ánimo No llega a ninguna parte Es Inconstante En todos Sus caminos Que Dios nos ayude Mis amados hermanos Hemos emprendido El camino De la vida El camino De los triunfadores El camino De la vida Se llama Jesucristo En una oportunidad Se fueron Algunos De los que oían A Jesús Porque les hablaba Con autoridad Y Pedro Le dijo Maestro Todos se fueron Mentira Ahí estaban Los apóstoles Los fieles Estaban con el Señor Y Jesucristo Le dijo Quereis Iros Vosotros También Ustedes también Se quieren ir Como quien dice Las puertas Están abiertas Si no quieren Seguir conmigo Bien pueden Marcharse Y Pedro Agarró la palabra Y le dijo Señor A quien iremos Tu tienes Palabra De vida Eterna Nosotros Te hemos Escogido A ti Señor Para donde Vamos a tomar Permita Dios Que esa decisión De Pedro Sea mi decisión Tu decisión Nuestra decisión Hemos decidido Seguir a Cristo Y como dice El corito No vuelvo Atrás No vuelvo Atrás La vida vieja La he dejado No vuelvo Atrás No vuelvo Atrás La Biblia dice Amados hermanos Que el descarriado El hombre de doble ánimo El que deja el camino Del Señor Para volverse Atrás Es como el perro Que vomita Y se acuerda Que botó los espaguetis Y botó por allá La carne inmunda Y entonces da vuelta A comerse otra vez Su propio vomito Que el Señor Reprenda al diablo Es como la puerca Bañada Después que usted baña La cochinita Le echa perfume Le echa desodorante Y la entalca Y le pone un vestidito A la cochinita Cuando llueve Y está el pantano La cochina Se olvida Que tiene guantes En la mano Que tiene un turbante Que tiene yuntas Que tiene zapatillas Y se zumba Y se zumba en el charco ¿Por qué? Porque el sapo Brinca para el agua Y la marrana Para el pantano Que el Señor Reprenda al diablo Amén Pero nosotros Amados hermanos No debo Mirar hacia atrás No debemos Recordar las cosas Que dejamos atrás Como la mujer De Lot Ayúdenos el Señor Y el versículo Que sigue Es el versículo 9 Diga conmigo El hermano Que es de humilde condición El hermano Que es de humilde condición Gloríese Gloríese En su exaltación En su exaltación El que es de humilde condición David Era de humilde condición David venía de ser Pastor de ovejas Él guardaba Las ovejas De su padre Daniel Era de humilde condición Cuando los sátrapas Se ensañaron Contra él Y lo acusaron No dijo Una sola palabra Para defenderse Y lo echaron En el foso De los leones Pero ahí estaba Jesucristo Con él ¿Por qué? Porque el Señor Da gracia A los humildes Él resiste A los soberbios Pero da gracia A los humildes Si usted es de humilde condición Si usted es esa persona Que ha aprendido A guardar silencio Que ha aprendido A esperar en Dios Aquí dice El hermano Que es de humilde condición Gloríese En su exaltación ¿Por qué? Porque nosotros sabemos Que lo que estamos Aquí padeciendo Es pasajero Nos espera Una gloria venidera La Biblia dice Amados hermanos Que las cosas temporales Las cosas que se ven Son temporales Son pasajeras Pero las que no se ven Son eternas Nosotros hoy Vemos tanta maldad Tanta aflicción Nosotros Un hermanito Tiene una moto Viene el malandro Le roba la moto Le quita la vida Hace tantas cosas perversas Pero nosotros Estamos viendo La patria celestial No nos vamos a llevar Los carros Las motos La siembra El dinero Las ofrendas La mujer Los hijos Solamente nos llevamos La bendición De haber servido A Dios En esta vida Y en la esperanza De caminar En calles De oro En la patria celestial Si es esa Tu esperanza Que Dios Te bendiga Cielito Que Dios Te bendiga Gloria al Señor Me corresponde Santiago Uno Diez Pero el que es rico En su humillación Porque el pasará Como la flor De la hierba Gloria al Señor Que hermosa palabra El Señor Nos está regalando En esta mañana Dice la palabra Que el que es rico En su humillación Porque el pasará Como la flor De la hierba Vemos que la flor Cuando la hierba Florece Y cuando va saliendo El sol fuerte Un sol Caliente Caliente La flor Se va secando La hierba Se va secando Y la flor Se cae Se le quita La hermosura Así son esas personas Que tienen Y dicen Yo tengo todo Yo lo tengo todo Déjame decirte Que la riqueza Las posesiones El nivel social Donde te encuentras Eso no es nada Para Dios Lo importante Para Dios Es que tú Le entregues El alma Que tú le entregues Un corazón Contricto Y humillado Porque la riqueza Todo esto Va a pasar Todo lo que Nosotros poseemos Todo lo que tenemos Eso es pasajero El mundo Da un gozo Pasajero Pero el gozo Que da nuestro Señor Es eterno Un gozo Gloria al Señor Que nada Lo puede apagar Ni el dinero Ni la proveza Ni la riqueza Ese gozo Es un gozo Permanente Aleluya En primera de Corintios 7.31 Que lo que disfrutan De este mundo Como si no lo disfrutase Porque las apariencias De este mundo Pasa Todo lo que Tienes en esta tierra Las casas Los carros El vestimento Que hoy me pongo Un vestido nuevo Mañana también Que si yo no estreno Mañana y no estreno Hoy ando mal No déjame decirte Que todo eso Pasa Que es importante Que tú escape Que tú escape De lo que viene A esta tierra Es importante Que tú acudas A Dios Que tú te humille Delante de la presencia Del Señor Vemos aquel rico Que despreciaba Aquel pobre Gloria al Señor Porque estaba lleno De lepra Porque llegaba Y recogía De la migaja Que caía De aquel pobre Y vemos A donde llevó Dios Aquel pobre Lo llevó Al seno De Abraham Pero aquel rico Fue a donde Fue atormentado Y hasta el día De hoy Ha sido atormentado Porque no quiso Obtener La bendición De Dios Dios le bendiga Y Dios le guarde Gloria al Señor Continuando Con la lectura Dice acá Porque cuando Sale el sol Con su calor Abrazador La hierba Se seca Su flor Se cae Y perece Su hermosura Su hermosa apariencia Así también Se marchitará El rico En todas sus empresas Nosotros podemos ver Ahora en la actualidad Que hay muchos ricos Que han comprado Parte de la luna Es algo increíble Pero así es Porque quieren Hacer aposentos Para escapar De ese día Que nosotros Sabemos que viene Chinos Que Han comprado Submarinos Para llevarlo Debajo De las profundidades Del mar Pero no hay riqueza Que El Señor No No hay cosa Que aunque el Señor No pueda acabar Si el Señor dice Que cielo y tierra Pasarán menos Su palabra La palabra del Señor Es la que va a permanecer Hay personas Que hacen Grandes construcciones Y se gozan En su sabiduría Y dicen Oh esto lo he hecho yo Porque creen Que son ellos Solo No nosotros Sin el Señor Cuando nosotros Hacemos algo Sin el Señor Eso va a perecer Porque es Dios Que nos dota De sabiduría De inteligencia Es el Señor Nosotros tenemos Grande enseñanza Un gran testimonio De nuestro Señor Jesucristo Él pudo venir Haber venido Como un príncipe Como lo era pues Y él se presentó En la tierra Sin tener donde Recostar su cabeza Sin tener donde Nacer Siendo el dueño Del oro Y de la plata Es por eso hermano Que no se preocupe Por amontonar riqueza Preocúpese Por la salvación Que es un regalo Preciado Que no tiene precio Que no hay oro Que no hay plata Que pueda recompensar eso Porque la salvación Viene del Señor Así que Hay personas Que creen Que solamente ellos Son Porque tienen riqueza Alguna No Señor Se muestran erguidos Despotas Con las personas Con sus personas Que tienen allí Al mando Pero no se preocupe Que esa gente Va a tener su paga Porque el Señor De señores Es Dios Y para siempre Es su misericordia Y a Él es que servimos En Él es que nos gloriamos Porque Él fue el que hizo el cielo Él fue el que hizo la tierra Nosotros no queramos ser más que Dios Y usted amigo Reaccione Despierte Es Dios quien hace Dios pone reyes Y quita reyes Tenemos testimonios de eso Amén La gloria y la honra Sea del Señor Dígalo conmigo cielito El que hace pecado El que hace pecado Es esclavo del pecado Es esclavo del pecado Si el Señor vino a romper A deshacer las obras del diablo A romper esas cadenas De opresión Gracias a Dios Tenemos a Cristo Con nosotros Y dice la Biblia Es aquí Yo estoy en la puerta De tu corazón Llamando Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta De su corazón Entraré a Él Y cenaré con Él Y Él conmigo Más fácil que beberse Un vaso de agua Jesucristo Jesucristo está tocando No tienes que hacer Un larga peregrinación Desde aquí Hasta no sé dónde De rodillas Echándote látigo Tú mismo Hasta sacarte la sangre No Él pagó El precio De nuestros pecados Y la Biblia dice Que por sus heridas Fuimos nosotros Curados Todos nosotros Nos descarriamos Como ovejas Pero el Señor Jehová Dios Cargó sobre Jesucristo Su Hijo Los pecados De todos nosotros Dice la Biblia Que cuando lo maldecían No devolvía maldición Como cordero Fue llevado al matadero Delante de sus Tranquiladores Y murió con los brazos Abiertos Coronado con espina Perdonándome a mí Perdonándote a ti Yo recibí Ese perdón Hoy Te toca a ti Recibir ese perdón Divino Para que tu nombre Sea escrito En el libro De la vida Vinieron 70 Reclutas Que el Señor Mandó a sanar A los enfermos Y echar fuera A los demonios Y ellos Tuvieron mucho éxito Dondequiera que llegabas Le decían a los demonios Salgan en el nombre De Jesús Y los demonios Salían Y ellos Regresaron Contentos Ellos le decían Señor Aún los demonios Se nos sujetan En tu nombre Jesucristo Les digo No regocijéis De que los demonios Se sujetan En mi nombre Gozaos De que vuestros Nombres Están escritos En el libro De la vida Si tu nombre No estaba escrito En el libro De la vida Hoy Va a ser Inscrito En el libro De la vida Aquí estoy Para pedir a Dios Para conducirte A la presencia Del Señor Y pedir a Él Que escriba Tu nombre En el libro De la vida Que lave Todos tus pecados Con su sangre Avientate la mano Sobre el corazón Voy a orar Por ustedes Yo también Me meto Dentro del Saco De la salvación Agarre ese Corazón De piedra Inclina Tu cabeza Conmigo Y repite Esta humilde Oración Diga conmigo Y dígalo fuerte Diga Dios Mío Más fuerte Dios Mío En este momento Yo confieso Con mi boca Que Jesús Es el Mesías El Hijo de Dios Que vino a este mundo A buscar y salvar Lo que se había perdido Él Murió Por mis pecados Era yo quien debía morir Era yo quien debía morir En la cruz del Calvario Él ocupó mi lugar Para darme vida eterna Él dio su sangre Para lavar mis pecados Fue sepultado Conforme a las escrituras Pero resucitó al tercer día Subió a los cielos Está sentado A la diestra del Padre Intercediendo Por nosotros Señor Jesús Señor Jesús La Biblia dice La Biblia dice Que de allí has de venir A juzgar A los vivos A los vivos Y a los muertos Pero no hay condenación Pero no hay condenación Para los que estamos En Cristo Jesús Señor Jesús Señor Jesús Yo te recibo Yo te recibo Como mi Salvador Entra en mi corazón Quédate en mi corazón Quédate en mi corazón Para siempre Yo No quiero perderme En ese infierno terrible Yo quiero ir al cielo Y vivir contigo Eternamente y para siempre En las calles de oro En la nueva Jerusalén Señor Jesús Señor Jesús Lava mis pecados Con tu sangre Escribe mi nombre En el libro de la vida Sálvame Jesús Salva mi familia Salva mis amigos Injértame En la familia de Dios Dame el gozo De la salvación Conviérteme En un gran ganador de alma Padre Lo he pedido En el nombre de Jesús Recibeme como tu hijo Para siempre Y yo te recibo Como mi Padre Eternamente y para siempre Mil gracias Padre Y amén Amén